no no tengo lingotes, tengo que hacer uno de la forja forja 125 de piedra 20 de madera, fibra, piel y silex vean la fibra ya tengo, la madera no piedra me faltan 4 si no me equivoco la piel, tengo piel 75, eran 65 así que sí creo que me faltaría el silex y un poco de piedra y madera listo, ahora la madera en teoría creo que yo podría hacerlo si vamos a hacer unos armarios subimos de nivel me equivoqué de botón a ver, nos subimos vídeo y a ver como podemos aprender armadura quitina montura del sile todo eso con nuestra armadura quitina y montura del sile que no se ve una forja aquí 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 tenemos los armarios que vamos a poner aquí uno aquí y otro aquí perfecto vamos a pasar este método que tenemos que es esto ni idea y este y este si no me equivoco estas piedras aquí van en metal uno en metal si 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 estoy de metal si estoy de metal ahora estamos a la piedra uno en metal otra vez no no estoy dando mucho metal que que íbamos pregúntame a dar un zarco de hecho allí tenemos uno que por aquí por aquí pasa algo pero no se que era indio tomar agua hay ningún zarco aquí no no que susto pero esta tortura no la había visto lo que le damos le damos eso y como buscar cuánto metal tengo 30 ni 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 tenía cristal para hacer un cantadejo no o creación escrito dos de cristal si yo me equivoco por las montañas que había por allí por allí había cristal creo voy a pedir que no para salir aquí la por acá traspasamos este metal y vamos a ir dejando cosas en nuestro armario será el armario de madera este de piedra bueno lo voy a organizar creo que ahora solo tengo dos seguimos la velocidad y vamos a ver si encontramos cristal son muchas me va a llenar todo el peso me va a llenar a ver creo que podemos tras pasar por aquí si es que no hay una caída aparte aquí a la derecha antes vi un sarco así que mejor no eso tiene un nuevo nivel más velocidad no hay no hay cuidado que hay un parazo que corre no es que no te acuerdo este es un hotel no hay que no parece que vaya a haber cristal hay metal eso sí hay metal hay metal pero cristal eso sí no no hay no hay que ver no hay que ver no hay que ver el cristal no hay pero ya que estamos llevamos la que lo que hay es metal con el pico con el H 21 de metal con el mítico bien como tiraba esto con la onda toda la piedra para poder aprovechamos y subamos el peso a ver, bien que lo estoy lo estoy improvisando voy a interrumpir 47 de metal cuidado no se prende sin inventario el gancho la fábrica los polímeros y el electrónico voy a dar un trono tras audio un nivel vida vamos a ir a tamear un trono transferimos y vamos a ver puntura de sarco si esto no lo tengo prendida ahora que no me acuerdo aquí la sarco 75 de fibra 230 de pie ¿cuántas pie tengo? ah no, si tiene ¿cara de sarco? ¿cara de sarco, no? si creo si, esa era bueno, ahora solo queda también el sarco así no se pueden poner voladoras, ¿no? en dado caso no vamos a ir con el con el parasol vamos a ir caminando vamos a subir, ¿no? la velocidad va a poder vivir del sarco pero creo que eso es un bien lento sentir bien, 42 de comida comemos y a buscar un sarco creo que sea más o menos de buen nivel aquí están que de narcótica 52 yo creo que cuando tenemos cualquier cosa, ¿no? igual el nivel que bien que vendría ahora un catálogo allí hay uno allí hay uno hostia, que susto me fue con la piraña ¿dónde está? voy a tomar ese mismo que si algo lo recibimos de nivel hostia, que me pega se va a dormir se va a dormir bien vamos a poner de carne transferimos y transferir se va a tomar en vamos a ver si encontramos otro aunque sea al menos de mejor nivel ahí hay otro ahí hay otro hostia, se está muerto pero hay un momento que creo que me va a prime no, estará peor estará en el 4 y me va a tener de prime ¿cuántos niveles sube este? ala prime sube no, creo que no sube nivel nivel 20 36 yo creo que es está en mal nivel ¿qué? a pasar a prime da mi carnaval quiero que se guste más de pescar vamos al nivel de este no, no te ha ido eso 32, no comemos ya ven hasta aquí hay narcótica hay toda narcótica es un tiburro Kitina Morite Morite 41 Kitina aquí hay un tiburón con el tiburro es un tiburro es un tiburro con el tiburro con el tiburro aquí hay un tiburro con el tiburro 89 este es Atamar entonces este es el Dr. Ford tenemos otro a ver que nivel es este 5 niveles pero creo que esto fue porque le pegó el compi si no subió un chingo listo ponemos el sarco ponemos montura listo tenemos arco faltaría que se también este poquito esperanza que nivel es este 4 perfecto hasta en seguir en comportamiento dejar de seguir ¿cuánta vía tiene? aquí no aquí 640 tiene más de vía pinche para esa vieja energía peso bueno no está tan mal y para nadar para nadar si con esto voy a decir lo que dije y consigo el resto de quitina operar que se está menos y vamos a la casa 3 mancha listo 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 ahora este me sigue así que vamos a llevar a la casa el sarco tiene un nuevo nivel aquí no aquí en el daño tiene muy buen daño el sarco vamos por aquí ¿me tiró este bicho? hostia más rápido vamos a usar un parasaurio y hostia un trauma baja quieto 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 un minuto comportamiento dejar de seguir no está aquí parate parate hostia hostia te vas a hacer mierda listo quédate aquí quédate está quemando antes de salir comportamiento ataque a mi objetivo no pasivo no si no 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 lo